Muy buenos días amigos, estamos a buena mañana, hoy estamos en el día martes, primero de octubre y pues para todos los niños de aquí de Guatemala, feliz día del niño porque creo que los estados de México y donde quiera es diferente la fecha, entonces va este mensaje para todos los niños guatemaltecos, feliz día del niño, que se la pasen de lo mejor, que Dios me los bendiga y pues tengan mucho cuidado y siempre con respeto a su mamá, hoy es el día del niño así es, bueno y también pues un feliz cumpleaños a Angelito, que está cumpliendo sus dos añitos el día de hoy, dice el refrán que cuando llueve es porque el niño es chillón, así dice así dice, así dice, sabe el carne de llover, no se nota bien llora un poquito el ángel un poquito, un huracán entró el ángel si llora cuando uno sale o algo, se llora mucho le pega al chefe hay sueño también mire vaya, entonces pasemos, vamos a ver que le hacemos como, que es el cantito que se le canta siempre a cualquier cumpleaños vos durme estas son... ah si, esa es, esa es, me llega chefe con cual, tú tienes sabe usted sabe estas son las mañanitas que cantamos hoy Daniel hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti no invitaste ni un... yo va va no invitaste ni un payaso, no lo va a dar chiste ¿Payaso? ah solo ve a que pensas de mi payaso, payaso solo ve a que vistas solo ve a que fue va, démoslo, ve démoslo hoy sí, pasemos ya el angelito por ahí anda buenos días buenos días buenos días estamos echando ya hoy hasta el angelito vaya bueno, ahorita le van a cantar algo bonito puro puro miren amigos a buena mañana hoy estaba lloviendo llovió pero demasiado recio y pues se le iba a hacer el cumpleaños a la nene pero miren, está todo mojado entonces mi mamá le pedí permiso que se hiciera aquí en su corredor hola hola déjalo una dos y tres dos miren y y día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, despierta, mira que ya amaneció Cuando cariños cantan, la linda ya se metió ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuál es el? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día no lloró ¡Venga el placer de mañana! ¡Viva que ya amaneció! ¡Bravo! 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 Dios mío, hermoso, te amo y pues que Dios te bendiga Pues ya estás creciendo papito, ¿oíste? Ya estás creciendo y al ratito va a ser un boom, 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 ¿oíste? ¿Por qué me gustan? ¿Qué te pasa a la mamá? ¿Un abrazo a mamatina? ¿Mamatina? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Ahí está! ¿Otro? Tío, tío, tío ¡Al tío! Tío gordo Yo soy el tío gordo No se conocen ¡Feliz cumpleaños papá! ¡Que Dios te bendiga! ¡Andate papá! Parece que el Pepe le va a venir a dar un abrazo El Pepe ¡Feliz cumpleaños! Ahí sí no dice nada Es que el nene se... Es que el nene se lleva bien con ese... con el cheque porque lo trata bien ¡Ah! O sea que... No, no es eso Lo que pasa es que... Convive más ¡Ah! 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 El que a mí no me conoce 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 Sí, todavía falta ¿La Fernanda? ¿Fernanda? ¡Vaya, viste! ¡Chinero! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Otro, otro, papá! ¡Ahí viene el Cristian! ¡Ah, Cristian! ¡Cristian! 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 ¡Cristian no se ha levantado! ¡Ahí viene el Cristian! ¡Peloncito! ¡El peloncito, papá! Agarra a quien va a lograr un abrazo ¡Ahí viene el Pepe! ¡Ahí viene el Pepe! ¡Pepe! ¡Un abrazo con el Pepe! ¡Dale el Pepe! ¡Dale el Pepe! ¡Dale el Pepe! ¡Ah! ¡Ya lo chivieron! ¡Dale el barro! ¡Dale el compañero por eso! ¡Es con su papá! ¡No los quieren, hombre, Kevin! ¡Dale más amor! ¡Uno de 100 quieren el yo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bueno, estamos! ¡Muchas gracias! ¡Y por aquí anda el Ángel! ¡Un aplauso para mi hijo! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Para qué vino tarde! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viene como de grisas, así de mierda! ¡Aplausos! ¡Y ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya! ¡Cierto! ¡No se vaya! ¡Ya dos añotes! ¡Amelita! ¡Amelita! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡A tol! ¡A tolito! ¡Amenita! ¡Buenas! ¡Ven a las 12! ¡Ya van a hacer las 6! ¿Qué es 6? ¡No, no, no! ¡Amen! ¡Amen! ¡Santo Dios Angelito! ¡Venga Che! ¡Aquí es! ¡A tol! ¡Pues no pues! ¡Es atol! ¡Ay! ¡Hoy es día del niño! ¡Feliz día! ¡No! ¡Feliz día del niño! ¡El ángel nació cabal! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día Che! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño Le! ¡El ángel no! ¡A rata lo va a su popongo! ¡Que el de nada! ¡Que el de nada! ¡Que el de nada! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Y yo feliz día! ¡Por eso le digo yo! ¡Pásenle a todos! ¡Ahí están! ¡Miren ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya vio que! ¡Ya vio que! ¡Por eso están así! ¡Por eso están así! ¡Para que sí! ¡No toma leche! ¿Quién toma leche toda la mañana? ¡Y dos! ¡Muérale! ¡Entonces! ¡Ahorita tome! ¡Dos vasos a todos! ¡Si! ¡Si! ¡Doña Cristi también me dio! ¡Ajá! ¡No! ¡Pero Doña Cristi me dio! ¡Ya lo quiere también! ¡Ya no! ¡Gracias! 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 ¡Vaya Cristi! ¡Miren! ¡Miren! ¡Usted lo toma todo! ¡Usted es que uno, dos, tres! ¡Es que a mí me gusta el atón! ¡Cuatro vasos! ¡Los cuatro vasos! ¡Vaya! ¡La voy! ¡No! ¡Si quiere más de eso llena! ¡Ajá! ¡Sí! ¡A mí es porque aña Cristi me dio un poco! ¡A mí también me dio! ¡Para que sí! ¡Pero a usted le gusta! ¡Porque me gusta! ¡Para que le gusta! ¡Es igual a mí sí me gusta! ¡Que me regalen aña Cristi o la madre! ¡Igual lo tomo porque me gusta! ¡Porque es incaparina! ¡Es rico! ¡Ahora al Mosh casi no le hago la entrada! ¡Ajá! ¡Yo lo muelo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso no me gusta mucho! ¡Por eso yo lo muevo! ¡Los bolas! ¡Ya no se cierren! ¡¿Con la licuadora?! ¡Sí también! ¡Ya no se cierren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que sale de las tetas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Para mí no me gusta porque me hace mal! ¿Qué te da? ¡Yo sí! ¡Jurso mami! ¡Jurso mami! ¡Ya! ¡Se le afloja! ¡Lo deja afloja! ¡Se le afloja! ¡Se le afloja! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Cajé con leche! ¡Ah! ¡Cajé con leche es lujo! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Pero de la jarrita! ¡Pero a mí! ¡A que hoy día vamos a necesitar los ganados también! ¡Ah sí! ¡Bad! ¡Cortate! ¡Para mí en mi amigo! ¡Ah! 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 Bueno pues entonces nosotros nos vamos a despedir y ya continuamos con Dios. ¡Así es! ¡Pásen la fila! ¡Pásen la fila! ¡Adiós! 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 ¡No!